Y para todos nuestros pastores, y a nuestro Dios más cerca. Y para todos nuestros pastores, y a nuestro Dios más cerca. Y para todos nuestros pastores, y a nuestro Dios más cerca. Cerca de ti, yo quiero estar, yo quiero estar. Y para todos nuestros pastores, y a nuestro Dios más cerca. Y para todos nuestros pastores, y a nuestro Dios más cerca. Y para todos nuestros pastores, y a nuestro Dios más cerca. Y para todos nuestros pastores, y a nuestro Dios más cerca. Cerca de ti, yo quiero estar, yo quiero estar. De tu presencia, no me quiero alejar. Y para todos nuestros pastores, y a nuestro Dios más cerca. Y para todos nuestros pastores, y a nuestro Dios más cerca. Y para todos nuestros pastores, y a nuestro Dios más cerca. Y para todos nuestros pastores, y a nuestro Dios más cerca.